Mexicanos, venezolanos, minuanos, bailanos con Marco, el bubu, bailamos, bailamos Me gusta tanto, me enloquece, que no lo puedo ya ocultar Ahí en todos lados me aparece, con ilusión en su mirar Te quiero, te quiero, se oye mi pecho, es el gran amor que me has hecho Tranquilo, tranquilo, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo Ay, dime Marco, ¿qué hago con él? Yo si de todas es la más bella Me tiene como un loco tras la botella, hablando solo con las estrellas Te quiero, te quiero, se oye mi pecho, es el gran amor que me has hecho Tranquilo, tranquilo, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo Te quiero, te quiero, se oye mi pecho, es el gran amor que me has hecho Tranquilo, tranquilo, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo